Me dices y me juras que me quieres mucho pero que por un tiempo te vas a alejar y por qué necesitas ver que así me extrañas ese amor que sientes por mí es de verdad te escucho una y mil veces pero no comprendo por qué quieres hacer esa barbaridad y sabes que la vida para mí sin verte parece de sentido y nada es igual ¡Qué barbaridad! Sé que tú te vas ¡Qué barbaridad! Si no vuelves más ¡Qué barbaridad! No poderte amar ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Conmigo no va aquello de la palomita que si te crees su dueño la dejes volar pero si ella regresa es que si era tuya y si nunca vuelve no lo fue jamás Si es cierto que me quieres, que me quieres mucho porque quieres marcharte y hacer tú llorar a un corazón que te ama con todita el alma y si le haces eso lo vas a matar ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si es que tú te vas ¡Qué barbaridad! Si no vuelves más ¡Qué barbaridad! No poderte amar ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si es que tú te vas ¡Qué barbaridad! Si no vuelves más ¡Qué barbaridad! No poderte amar ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si es que tú te vas ¡Qué barbaridad! Si no vuelves más ¡Qué barbaridad! No poderte amar ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si es que tú te vas ¡Qué barbaridad! Si no vuelves más Gracias.